¡Hola gente hermosa, señores! San Juan de UB también está presente, compadre, colaborando ahí. ¿Dónde está mi compañero? Mi compañero, mi compañero, Jaime, también, y todos los que vinieron por allá. ¡Avanzamos con esto que dice Peter Jr. ¡Marca de Morito! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡A ver, buenos amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ven! ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Puede! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí están! ¿Dónde están las mujeres? Que se las pasan en todo el momento del día ¡En el Facebook! ¡Ahí no pasa! ¡Casi nada de ejemplo! ¡Vamos a pasar tan bonito! ¡Esta noche con tres! ¡Alegría de la buena! ¡Es la feria donde vende, compadre! ¡Avanzamos! ¡Mátame, maestro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!